dos texturas pues de temple de temple casero y no es temple auténtico es falso falso porque yo le he hecho pues sin el polvillo ese que se le da para que le crie el moho blanco que parece como algodón bueno pues yo así no lo he preparado y me ha salido estupendo os lo prometo lo hago lo preparo en verano y digo que me voy a quedar yo con la gana pero siempre lo voy modificando quiero decir que otro día lo preparo de otra forma hasta que le cojo el punto y este es estupendo bueno pues nada solamente que quería compartirlo con vosotros y lo jueves vegano